¿Buscas una formación de posgrado con perspectiva latinoamericana y claramente anclada en el sur, que es transdisciplinar y se construye a partir del pensamiento crítico? ¿Te preocupa la devastación de los territorios, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad? ¿Te preguntas cómo construir caminos hacia un futuro vivible, digno, justo y sustentable? ¿Quieres entender la crisis del capitalismo global? ¿Quieres conocer modos de vida realmente sustentables y dialogar con las formas de entender el mundo de quienes lo practican? ¿Quieres saber cómo y con quiénes puedes impulsar los cambios socioecológicos o sociotécnicos que necesitamos tan urgentemente hoy? Si te parece necesario compartir esas reflexiones y búsquedas con gente de otros países de la región, Te esperamos en la Maestría Internacional de Investigación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Con una planta docente internacional de altísimo nivel y estudiantes provenientes de toda Avia Ayala, construimos conocimiento sobre la transición ecosocial y una comunidad de la que tú puedes ser parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!